Ya casi Ahora sí te da ese huevón de allá, mira Ya, ya, ¿quién? Ese huevón de allá, pese loco, mira Ya, ya Ahí te da ese, concha tu madre, etc Buenas noches, esto es Superface Ese huevón de allá Publicas Esto publicas para terminar drones Para toda la gente de terminar Ya casi Ese huevón de allá, se queda pendejo Ya, ¿qué fue, pese? ¿Por qué estás bloqueando? Estás bloqueando ese loco, concha tu madre ¡Oh, concha tu madre! ¡Oh, concha tu basura! ¿No vas a avanzar o no, concha? Sí, chibón, me van a llevar el carro al carajo Le voy a echar para con la marroca O concha, mira, pese, mira la cámara, concha ¿Lo puedes finar o no? Habla, habla A final, hermano A final, así que A mí nadie no me lleva la pan Es el chibón Es el chibón, pese Chubamela Pinga No vas a poder Pinga, sí, chau Señores, para toda la gente de Cementerio Gruner Eso es lo que están dando like Es el chibón Es que me chupa la pina No pasa nada Por causa Hoy, siquiera mi hermano Yo no miraría ese like Causa por la hueva, hermano Piénsame, no chupes la pina Te lo pinto en la cara O manate, ese maleante Que se pintó Ficha, no, chao O no, 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 no Chao Chao Chao